Desde tempranas horas de este miércoles, tras la convocatoria a paro hecha por el movimiento popular y social en esta ciudad de San Francisco de Macorís, es evidente la disminución en el flujo de vehículos del transporte público. A pesar de las afirmaciones del presidente de la Federación de Transporte de no apoyar el llamado a huelga por 24 horas, los choferes de las diferentes rutas que se desplazan desde San Francisco de Macorís a otros municipios han acatado el llamado de los grupos populares. El sindicato de choferes de la ruta San Francisco-Santo Domingo mantenía sus labores muy tímidas, sin gran cantidad de pasajeros. En la estación de la ruta hasta la ciudad de Santiago permanecía el transporte totalmente libre. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.